Vamos a ver quién es quién, y eres guapo yo también No creo en gobera, escúchame bien Si tú eres candela, yo lo soy también Vamos a ver quién es quién, y eres guapo yo también Vamos a ver quién es quién, y eres guapo yo también Baja tu revolver, vamos a pelear Yo te tengo miedo, te voy a matar Vamos a ver quién es quién, y eres guapo yo también Óyelo bien, óyelo bien, y eres guapo yo también Vamos a ver quién es quién, y eres guapo yo también Oye mi negra, como digo, y eres guapo yo también Vamos a ver quién es quién, y eres guapo yo también Vamos a ver quién es quién, y eres guapo yo también Vamos a ver quién es quién, y eres guapo yo también Amiga para Llévalo Vamos a ver quién es quién, y eres guapo yo también Vamos a ver quién es quién, y eres guapo yo también Vamos a ver quién es quién, y eres guapo yo también Vamos a ver quién, y eres guapo yo también